¡Hola a todas! En este vídeo tutorial vamos a aprender a hacer el modelo que estáis viendo en la foto. Comenzamos cogiendo lápiz y papel y nos apuntamos los materiales necesarios. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista número 5 o en mi blog patronesmujer.com barra blog. Una vez que tenemos el patrón impreso en papel o lo hemos calcado de la revista vamos a comprobar las medidas de la niña con la tabla de tallas que hay en la revista, en el blog y en mi web. Una vez que sabemos las tallas cortamos por la línea que corresponda. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y bajos. Vamos a comenzar doblando el género con el derecho hacia el interior al ancho de las piezas que vamos a cortar. En este caso la primera vez que he cortado ha sido la espalda que la he colocado justo en la doblez y el cuello que también la he colocado justo en la doblez. Sujetamos con alfileres y recortamos alrededor al filo del patrón. Damos piquetes plamos de las piezas y ahora volvemos a doblar otra vez el tejido al ancho de la pieza del patrón que vamos a cortar, que en este caso es el delantero, le colocamos justo en la doblez de la tela, sujetamos con alfileres y recortamos alrededor al filo del patrón. Ahora vamos a continuar con la manga. Doblamos igual el tejido con el derecho hacia el interior, colocamos la manga, la sujetamos con alfileres y la recortamos. Damos los piquetes o aplomos de la manga para cuando la cosamos sepamos donde tenemos que coserla y ahora vamos a coser. Lo primero que hacemos es encarar el derecho del cuello con derecho y vamos a cerrarle. Yo lo estoy haciendo con una remalladora pero si veis que no tenéis lo podéis hacer con una máquina de stick-tacks y cerramos el cuello con un pespunte. Ahora cogemos el delantero y la espalda, encaramos derechos y vamos a unir los hombros, primero uno y luego otro. Cogemos un hombro primero y luego el otro. Vamos a colocar el cuello, como veis le doblamos a la mitad, con la costura hacia adentro y le colocamos por alrededor. Hacemos coincidir la costura con el centro del escote de la espalda, el piquete del centro del cuello con el del centro del delantero y luego los otros piquetes con los hombros. La tira del cuello, la tira de escote, es un poquito más pequeña que el recorrido del cuello. Cuando vayáis cosiéndolos vais a tener que estirar un poquito porque si no luego se queda desbocado. Entonces hay que dejar el cuello a ser punto. La tira de cuello es más pequeña que el escote, para que luego recoja, ¿vale? Y así lo vamos a ir cosiendo todo alrededor. Veis que esto lo estiro un poco con los dedos al mismo tiempo que coso, vais estirando, pero solo del cuello. Quitad los alfileres porque si no se os estropea la cuchilla de la máquina. Veis que yo quito el alfiler antes de llegar, pero veo que me coincide el piquete. Vais adaptándolo con los dedos. Y procurando de pillar las tres telas. Para el cuello está doble, son tres telas. Entonces ahora tenéis que comprobar que el cuello ha quedado bien por el derecho. Le dais la vuelta y comprobar que ha quedado bien. A mí se me ha quedado un trocito suelto, un poquito, entonces tenéis que volver a pasarle. Con la mano la sujetáis y le rectificáis, que quede bien sujeto todo. Ahora ya vamos a colocar las mangas con la prenda así abierta. Vamos a adaptarla. Ya veis, dos piquetes sisa delantero. Hacemos coincidir el del centro y luego un piquete el de la espalda. Y la vamos a coser así, con la prenda abierta, para que sude más fácil. Se colocaría a ambos lados de la sisa. Vamos a ir cosiendo por la parte de la manga, para ir viéndolo. y lo vamos adaptando a la sisa. Fijaros que no se escape ninguna de las dos telas, que tenéis que ir cogiendo las dos. Ir bebiendo la manga, según la vais poniendo un poco. Si veis que se sale, pues levantamos un poco la presa telas y vamos adaptándola. Vamos a una parte curva, la parte de la corona. Y ya cosemos hasta el final. La otra manga se cosería igual que ésta realmente. Igual que hemos cosido ésta, se cosería ésta. La otra hemos empezado por la parte del delantero y ésta empezamos por la parte de la espalda. Y ahora ya vamos a cerrar la prenda. Encaramos derecho con derecho. Y vamos a coser de seguido la manga y el costado. Empezamos a coser por la parte de la manga. Vamos cosiendo en recto, haciendo coincidir la costura de la sisa. Si veis que eso sale en una de las dos telas, levantáis siempre esas telas. Y la ponéis bien porque tienen que pillar bien las dos. Ahora cerramos el otro costado, igual que hemos hecho éste. Éste empieza por la parte de abajo de la prenda. Y cosemos igual hasta la parte de arriba de la sisa. Ahora ya para rematar los bajos, pues le hacemos un remallado alrededor del bajo. ¿Veis? Y las mangas, y luego haríamos lo mismo con el bajo de la manga. Con las mangas que es más estrechito, igual lo vamos abriendo así con los dedos para que pase mejor el prensatelas. Y vamos remallándolo también. Y ya para rematar los bajos, podéis hacer un dobladillo. Como yo en el caso de hecho en el bajo del cuerpo, le he doblado un centímetro y medio. Y le he hecho un dobladillo todo alrededor. Si queréis ir estirando la máquina, yo voy a hacerlo a la máquina el hilo. Si no se da de sí, es mejor que lo estiréis un poco para que luego no se rompa. Vais estirando. Si queréis poner también algún adorno, pues lo podéis poner también para que quede más mona. En este caso, como va al interior de un vestido, pues solamente se lo he puesto a los bajos de las mangas. Los bajos de las mangas, según está en el sobrehilado, en el remallado, le he ido cosiendo una puntillita por el bajo de hilo. Si la camiseta la hacéis para un vaquero o para un pantalón, pues se la podéis poner también esta puntilla en el bajo de la camiseta. Rematar la puntilla también al inicio y al final, como veis, así. Tenéis que doblarla y la rematáis hacia adentro. El otro bajo de la manga igual, se haría igual que este. Lo vamos cosiendo alrededor y yo le voy estirando un poco la puntilla también para que no quede muy, cuando se la levemos, no se quede muy, o sea, que se encoja. Ahora ya para último, para poner un pequeño adorno, le he puesto un pequeño pompón en el escote. Con una aguja a mano, se lo he ido cosiendo. Para que quede mejor cosido por la parte interior, le dais unas puntadas fuertes para que no se caiga. Ya tenemos nuestra camiseta. Si te gustan mis vídeos para aprender a coser, suscríbete a mi canal y pon me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!